En el estado de Puebla y en Número de Comandar El día 13 de junio del año 82 Una familia completa ese día se dividió Por diferencias de guías ellos se habían disgustado Se hicieron de unas palabras y ahí mismo se retaron Pa' que pudieran con ellos primero debían matarlos Llegaron los pistoleros, iban ya bien vestidos Con la intención de acabar con Quintín Campos primero Y aquel que se atravesara se lo llevaban con ellos Encontraron a Quintín en compañía de Ramón Y en la esquina de la plaza ahí los encañonaron Pero al jalar del gatillo sus armas no funcionaron Muy bien para pelear Y en fracciones de segundos Raúl brincó por el aire Y a su rival desarmó Y con la misma pistola Raúl Campos disparó Andorchas y vigilones Se trabaron a brazos Los muertos no los contaron Pero dicen que eran varios Así pasaron las horas Y sin poder agarrarlos Tomaron la decisión De entrar por él a su casa Sus balas se terminaron Ya no podía disparar Dijeron ya lo tenemos Y lo vamos a matar Y cuando abrieron la puerta Se llevaron la sorpresa Ninguno de ellos lo vio Y esto sí sucedió Como por arte de magia Raúl desapareció Así pasaron los años Ya nada se supo de Unos dicen que lo vio Allá por el extranjero El lugar nadie lo sabe Ni sabe en su paradero Y ya nada se supo de